¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Tapeando Carnaval. Hoy en Tapeando, cinco leyendas de la música nos acompañan. La primera es Ares, Madonna. También está con nosotros Valeria Winehouse-Ross. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La he venido tanto en el personaje que ha venido ya oriendo a humo. A este lado, Bertha Merlin Manson Collado. ¡Oh! ¡Ay, ay, cuidado, eh! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Señora, señora, señora! ¡Una rana! ¡Ojo, ojo, que entreguenove y que... ¡Ojo! Bueno, y también nos acompaña Iñaki Penny Anderson, el del medio de los hadas, ¡Jurrucía! ¡Ay, ay, ay! ¡Jurrucía! ¡Ay, ay! ¡Jurrucía! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo me da, señor! ¡Ay, ay, ay! Bueno, y por supuesto, efectivamente, efectivamente, en este Tapeando Carnaval, también estoy yo, Dani George Michael, aunque hay que tener mucha... ¡Jurrucía! 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 ¡Jurrucía!